Mario Vaquerizo y Alaska, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Somos nosotros, sí. Somos nosotros. Yo soy Novita y tú eres... Sí, Suka. Aquí me he dado cuenta que Novita es un poquito Vaquerizo. O Vaquerizo es un poquito Novita y tú eres un poquito... Sí, Suka. Te lo digo, además, si vos las mismas gafas, soy un gafapasta, como Novita. Claro. A la montaña, ahí, no sé. ¿Piensas venir o no? Me apetece ir, pero es que subir cuestas da mucha pereza. Bueno, si la montaña fuera plana... Nos ha quedado bien, sí. Casi igual, igual, igual y que igual y que. Que el original, muy parecida. Nos ha quedado muy parecida. Otro gallo cantaría. Pues no vengas, voy a invitar a otro amigo. ¿Qué? ¿Qué the fuck does that even mean? What the fuck? What is going on? Holy crap. Jeez. What? How could they ruin... How could they ruin my favorite figure?